Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo que estuve tan seguro Te amarecí sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Seré para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Seré para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Final Tu lugar es a mi lado Amándote hasta mi final Hasta mi final Hasta que lo quiera Dios Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo que estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote hasta mi final Mirándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Seré para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Seré para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Tu lugar es a mi lado Amándote hasta mi final Hasta que lo quiera Dios Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final ¡Gracias! 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 El cristal, Madre�x! ¡Gracias! 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 Vamos a tratar con nuestros palillos y vamos a firmar los monedos. ¡Gracias! 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 ¿Va a haber otro matrimonio? ¡No! ¡La flor está aquí! ¡Por favor! ¡Las flores, arroz allá, por favor! ¡Ya! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.